1.200 euros por el caos en la AP6. Es la multa que fomenta e impuesto a la empresa Avertis. 3.000 conductores quedaron atrapados en esa carretera durante la nevada del 7 y el 8 de enero. Es la resolución del primer expediente contra el grupo. Queda pendiente un segundo que se resolverá en septiembre y que podría ascender, como mucho, hasta los 30.000 euros de sanción. Para las asociaciones de consumidores, la multa conocida hoy es directamente un insulto. Después de muchísimos meses que nos anuncien una multa de 1.200 euros, es un insulto a los afectados. Esto sale a 40 céntimos por cada uno de los 3.000 coches que estuvieron allí. Y todavía el gobierno ni siquiera le ha dicho a la empresa, oiga, indemnice a las personas que sufrieron el problema que ustedes causaron.